En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug que va a permitir conseguir mucha XP para nuestro nivel de osteopase de talla aquí en Call of Duty Warzone 2. Pero antes de empezar con el vídeo gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un canal de Twitter que ofrece servicios de grindo de camuflajes y grindo de nivel para nuestra cuenta. Además también ha añadido un nuevo servicio que es para que compres cruelty points mucho más baratos que en el mismo juego. Así que si estáis interesados en esto gente, lo único que tenéis que hacer es simplemente enviarle un MD a su cuenta de Twitter y a los comentarios de los servicios y precios que tiene disponibles. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, lo primero que tenemos que hacer es simplemente entrar aquí dentro de Warzone 2 y cuando estamos aquí dentro del juego, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un pequeño cambio en la configuración de nuestro mando o de nuestro ratón. Cuando estamos aquí en la configuración de nuestro mando gente, lo que tenemos que hacer es simplemente activar la opción aquí que pone para que haya su automático, o sea que aquí que ponga así. Y cuando ya tengamos la configuración bien hecha gente, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente iniciar la partida aquí en el modo de juego de blindado royal. Y cuando estamos aquí dentro de la partida gente, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente dejar el juego afk, ya que lo bueno que tiene este truco gente en este modo de juego es que ha sido un modo de juego que dura bastante la partida, pues podemos farmear muchas fichas del pase de talla sin hacer absolutamente nada. Y además también otro punto a favor de este modo de juego gente, es que en este modo de juego en ningún momento de la partida por mucho que nos quedemos afk, como estamos con compañeros en ningún momento nos va a echar pues en actividad. Ya que esa opción pues como que aquí en este modo de juego o está bugueada o esta opción no está en este modo de juego. Y ya por último gente, algo muy importante que mucha gente os estáis preguntando y es que cuando finalice la partida en este modo de juego, pues automáticamente iniciará la siguiente partida de forma automática. Así que este modo de juego es el mejor método para hacer el método afk y recomiendo como siempre que el método afk lo hagáis en algún momento en el que no podáis jugar o en algún momento por ejemplo si os vais a dormir, pues podéis dejar el juego ahí afk y vosotros ahí podéis ir farmeando muchas fichas del pase de talla. Y haciendo esto gente, durante toda la partida pues yo obtuve toda esta cantidad de xp para nivel del pase de talla que sinceramente está bastante bien sin hacer absolutamente nada. Y además gente, recomiendo que si tenéis ficha de xp dobles para el pase, recomiendo que os lo activéis aquí en este modo de juego ya que aquí en este método os lo vais a aprovechar muy bien. Así como chavales, este es el video de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.